Buenos días, estamos con Emaru Fuentes y viene desde México. Vamos a ver para prender con la empresa Quindío de Tolero en Buenavista Quindío. Mi nombre es Uans Manuel. ¿Cómo te sientes, Emaru? Venga, súper bien, emocionada. Si estás en la cámara, por favor, voy a chequear que todo esté en orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Estamos listos, Emaru, vámonos a volar. ¿Qué tal? Mira el bosque. Los cultivos de café, Ema. Mira, aquí abajo. Mucho café y plátano. Guau, guau, guau. Qué hermoso. Mira el pueblo, ¿tienes forma de cabeza? Mira el pesebre. Guau, qué chido. Guau. Es hermoso. Esto está bien verde. Y es un pueblo muy pequeño, entonces no daña el paisaje. Todo este vete que tú tienes alrededor, no lo daña, haces parte del paisano. Mira que chévere. Increíble. Bienvenida a la nube. Hola, hola. A la caja nube, sí, eso, sí, sí, sí. Una experiencia muy linda. No se aprecia mucho que es una montaña de 200.000 metros. Hay una planta aquí que es muy importante, por lo menos se llama la guadua. Mira, es esa granja que viene aquí. Es un bapú gigante. Si tú miras por todos lados, la gente, el bapú es uno es cultivado. Ella se da sola, eso es natural. Y ellas son muy importantes para preservar el agua. Ah, que lo guardan, ¿no? Ella absorbe agua dentro de la guadua y en la noche la libera. En el día absorbe, en la noche la libera. Yo voy a enseñar a manejar el calapén de Ema. Ambas manos arriba de Ema estamos volando recto. Si yo quiero girar a la izquierda. Sostenlo ahí, sosténlo. Va muy bien. Vamos en dirección hacia esos lácteos. Necesito la tensión en esa caja. Pero estamos muy altos todavía. No estamos a pasear. Sí, sí, sí. No, además esas condiciones están muy agradables. Sí, sí. Están muy bien. El Fuego está fuerte. El Fuego está muy cómodo. Está muy cómodo. Fíjese que es muy diferente para caídas, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Tenemos una legadita tan impresionante. Pero el Fuego está bajando, sí. ¡Gracias!